El caminante, vamos a checarlo a ver si es este porque es la única que tenemos del caminante Si le gusta, como no lo vamos a dejar tantito O se la vamos a poner completito, usted nos dice parcel por favorcito, ahí le va No es preciso decirte de donde vengo, simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano, seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cual es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano, seremos dos extraños, pensarás que es un sueño, no me preguntes por qué me fui Llevo el paso y mi poder caminante, yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que la vida trajo aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante, yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que la vida trajo aquí ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es el apoyo, ahí va, ahí va Salsa y control Ya llegó el Chabelito Mix, bienvenido Chabelito Mix, ahí está Voy caminando, caminando, caminando y llego con la vida, me van llevando Voy caminando A la 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 me voy caminando así Voy caminando Caminando en buen camino Se hace camino a la cara Voy caminando Se llama Peseca Arroyoso Venga Richie Ray Voy caminando Voy caminando Ay, a la 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 me voy caminando así Voy caminando Sí, con el chile yo arroyo entre que cao en cien Voy caminando Ay, a la 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 me voy caminando es para que goces conmigo Voy caminando Oye Caminando, caminando, caminando Oye, a la 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 me voy caminando Te saluda Richie Ray, Tommy Cruz y el Joe Ahí está Poris, el Dile Nunca te olvides Pero pues hasta ahí, hasta ahí la